cómo tener más canales de tv gratis en mi área sin cable contratado te invito a que vea este contenido de tu canal jm actualidades necesitaremos un metro de cable coaxial vamos a medir primeramente 90 centímetros ok y acá en 90 centímetros fíjate vamos a cortar el primer pedazo lo coloco en 90 me voy al final aquí tengo mi 90 centímetros y corto me va a quedar un pedazo de 10 centímetros lo voy a dejar por acá ok vamos a tomar el cable vamos a tomar una cinta vamos a colocarlo aquí en 5 centímetros y vamos a cortar solamente el cable para dejar el conductor interno y vamos a sacar dos pedazos similares de 50 centímetros vamos a cortar el próximo entonces tengo mis dos pedazos acá que voy a hacer voy a buscar dos conectores y lo voy a instalar aquí simplemente es entrar el conductor aquí hasta este punto entonces mido ok aquí corto y introduzco aquí ok entonces las dos primeras piezas te quedan de esa forma que vamos a hacer vamos a volver a tomar el cable que tenemos los 90 centímetros y vamos solamente a quedarnos con el conductor interno interno debemos debemos de quitar la goma negra todo malla dieléctrico bien fíjate el conductor como lo saqué completamente aquí tengo 90 centímetros del conductor lo voy a colocar aquí del dieléctrico que tengo a mano voy a cortar dos pedacitos de dos centímetros ok acá lo tengo y lo voy a retroceder por acá y voy a retroceder estos dos pedacitos que tengo aquí me voy a dar hacia atrás ya lo voy a dejar casi a mitad muy bien entonces voy a tomar los dos conectores que había hecho previamente y voy a colocar el primero aquí lo voy a introducir despacio hasta que salga para que pueda hacer contacto fíjate lo hemos hecho de otra forma hoy ahora vamos a tomar un alicate y a la apertura del alicate lo coloca en ese punto y hace un pequeño giro después le damos la forma final el objetivo es que la malla que se encuentra aquí no no vaya a hacer contacto con el conductor interno muy bien buscamos una cinta métrica aquí la tenemos y vamos a comenzar a darle la dimensión de nuestro dipolo 14.5 centímetros observa donde se encuentra fíjate 14.5 centímetros bien y vamos a hacer un pequeño giro de 90 grados hacia arriba después le damos el toque final aquí donde hemos concluido vamos a medir 7 centímetros aquí lo tenemos 7 centímetros observa en pantalla y aquí voy a cerrar hacia atrás buscando este punto cierro fíjate un pequeño ángulo fíjate aquí donde ha quedado la parte del dieléctrico vamos a medir 14.5 y vamos a retrocederlo ok y ahí lo tenemos 14.5 ahí vamos a hacer un giro como subiendo un poquitico pequeño angulito para que para que tenga esa forma de antena pajarilla ok ahora vamos a medir desde este punto hasta este punto 5 centímetros vamos a validar aquí tenemos 5 centímetros cerramos mira 5 centímetros y cerramos ahí vamos a hacer un pequeño giro como el anterior hacia afuera fíjate buscando ese pequeño ángulo que hice ahí y ahora a partir de ese punto vamos a volver a medir 14.5 centímetros aquí lo tengo y debo de bajar hacia abajo para cerrar la antena fíjate como la voy cerrando ahora debo de medir recuerda 7 centímetros vamos a medir 7 centímetros aquí lo tenemos tomo mi alicate nuevamente y cierro aquí está finalmente aquí voy a medir nuevamente 14.5 centímetros aquí lo tenemos y debo de subir hacia arriba sostengo bien y subo y ahí tengo la antena cerrada que voy a hacer voy a tomar ahora el último conector que tengo acá y lo voy a ubicar en este punto fíjate como me queda prácticamente la misma longitud que tenía aquí inicialmente y aquí ya le estamos dando forma a la antena una nueva vista de cómo queda la antena observa fíjate que en ningún momento hemos permitido que choquen aquí la malla con el conductor interno aquí están las salidas bien próximo paso vamos a auxiliarnos de un split de una entrada tres salidas de 5 a 1000 MHz este tipo de split está compuesto en su interior de un volume por lo que no tenemos pérdida al conectar directamente aquí la antena te voy a mostrar otro para que vea la diferencia bien mira este otro divisor que tenemos acá fíjate una entrada dos salidas cuál es la diferencia entre estos dos que si tú observas acá en la salida nosotros tenemos unos datos que dice 3.5 dB los selva y aquí también tenemos 3.5 dB es decir que al nosotros conectar el cable coaxial que va hacia el dB nosotros vamos a tener una pérdida en retorno de 3.5 dB eso significa que la potencia de la antena se va a ver disminuida va a afectar su desempeño por eso es muy importante obtener un tipo de este split que en su interior fíjate este otro que tenemos aquí que tenemos un volume en su interior para ajustar la impedancia de la antena de 75 a 300 ohmios cuando hacemos este tipo de antena donde aparentemente tenemos un cortocircuito entonces debemos de utilizar este tipo de volume que es este que está sellado aquí quería explicarte eso entonces vamos a proceder para que no te confunda y la antena te trabaje ok entonces vamos a conectarlo en los extremos continuamos muchas veces realizamos proyectos de antena no le explicamos a los suscriptores el uso del split y sus antenas no funcionan y piensan que nosotros estamos realizando trucos y muchas veces que no seleccionamos correctamente los accesorios para montar la antena ok vamos a buscar el pedazo de cable de un centímetro y vamos a buscar el conector aquí es importante que realice esta operación como te voy a indicar vamos a ubicarlo acá pero fíjate lo que voy a hacer voy a cortar acá solamente la goma no voy a descubrir el conductor interno fíjate el conductor interno no lo voy a sacar para que no salga por la entrada y voy a colocarlo acá ok ya llegó hasta el tope fíjate que no sale el conductor a diferencia del origen donde si toca aquí con el transformador ovalo fíjate y voy a medir hasta que llegue que no estén en contacto en este punto entonces debo de cortar acá fíjate que va a quedar un poquito más largo esto lo voy a hacer sin medida y voy a cortar aquí la goma negra solamente para retroceder la malla porque me interesa entonces voy a retroceder la malla y vuelvo nuevamente fíjate que no ha salido el conductor y voy aquí a cortar para quedarme con el conductor interno bien y aquí tengo mi conductor interno puedo retroceder la malla y hacer un solo cuerpo envolviendo la malla junto con el conductor interno observaste lo que hice fíjate entonces vamos a colocar el tercer elemento aquí y vamos a alinearlo así de esa forma por eso dejamos ambos cuerpos separados fíjate y aquí simplemente debemos de darle un giro para apretar bien firme la pieza creo que con eso es suficiente vamos a cortar el excedente vamos a cortar el excedente vamos a cortar el excedente hemos realizado nuestra antena aquí en tu canal jm actualidades fíjate que hermosa antena una antena bauti como le suelen llamar realizada con cable ecuaxial montada en un split de tres salidas vamos a realizar ahora la prueba de la misma fíjate donde instalé la antena aquí está conectada a un cable ecuaxial negro que llega hacia el TV voy a montar esta antena a una altura de seis metros desde el suelo ok ahí está la antena baja el cable ecuaxial y lo vamos a introducir por la ventana y vamos a utilizar este tubo para realizar los movimientos es decir voy a introducir esta pieza acá muy bien el cable ecuaxial viene por acá como se decía vamos a buscar la punta aquí la tenemos aquí tenemos el cable ecuaxial fíjate voy a desenrollarlo de acá tengo el cable vamos al televisor vamos a encenderlo vamos a darle para atrás no tenemos señal fíjate no hay señal entonces tengo mi cable aquí en la mano todavía y vamos a proceder a conectarlo ok aquí lo vamos a colocar en la entrada del TV vamos a ver para que cuando yo comience a apretar fíjate como llega la señal salgo para terminar fíjate si yo lo desconecto fíjate desconecté fíjate como se frisa y se cae la señal entonces vamos a realizar la conexión final voy a conectarlo de aquí bien y te presento como queda apriento bien para que tenga buena conexión aquí ok bajo y vamos entonces fíjate esa antena debo de orientarla pero por lo visto está operando bien hacia donde ubique la antena entonces debo de realizar vamos a ver como se ven los canales en la primera fase entonces voy a hacer un pequeño movimiento de la antena desde el tubo que te mostré para mostrarte como se terminan de ver los canales fíjate como se ven los canales vamos a darle hacia abajo para sintonizar acá con este canal de prueba modelo que no se ve vamos a mover el tubo entonces aquí tengo el tubo tengo la mano y voy a moverlo fíjate está así le hago un pequeño giro estoy buscando mirando la televisión voy a voltear la cámara fíjate como llega la señal si retrocedo la antena para ver como se pierde fíjate como se pierde la señal se friza se cayó entonces por eso digo que la antena siempre hay que orientarla ahí le estoy haciendo un pequeño movimiento a la antena pequeño giro fíjate que tengo la mano colocada ahí y fíjate vamos a dejarla ahí y cualquier cosa nosotros luego terminamos de ajustar la antena entonces vamos a ver tenemos señal tenemos señal bueno voy a hacer voy a hacer otro giro de la antena para ver como se ve si mejoran los canales entonces solamente es de ir orientando la antena hasta que tenga la mejor señal vamos a ver vamos a ver Gracias.